Aprende con Agroenergí. Hoy hablaremos de los sistemas fotovoltaicos aislados o sistemas solares isla. Un sistema de energía solar aislado es un conjunto de componentes que se utilizan para convertir la energía solar en electricidad utilizable, sin la necesidad de estar conectado a una red eléctrica externa. Este tipo de sistema es ideal para aquellos lugares donde no hay acceso a la red eléctrica, o donde la conexión a la red es costosa o inestable. El sistema está compuesto por varios componentes clave, como paneles solares, un controlador de carga, baterías y un inversor. Los paneles solares captan la energía solar y la convierten en electricidad de corriente continua. El controlador de carga se encarga de regular la carga de las baterías para evitar sobrecargas o descargas profundas. Las baterías almacenan la energía generada por los paneles solares para su uso en momentos en los que no hay suficiente luz solar disponible. Finalmente, el inversor convierte la electricidad de corriente continua en corriente alterna para que pueda ser utilizada en los dispositivos eléctricos comunes. Existen varios tipos de sistemas de energía solar aislados, desde pequeños sistemas para cabañas o casas de campo, hasta sistemas más grandes para granjas o pequeñas comunidades. Estos sistemas también pueden ser utilizados en aplicaciones móviles, como barcos o vehículos recreativos. Uno de los principales beneficios de un sistema de energía solar aislado es la independencia energética. Al no depender de la red eléctrica, se reduce la dependencia de combustibles fósiles y se reduce la huella de carbono. Además, los sistemas de energía solar aislados pueden ser muy eficientes en términos de costo a largo plazo, ya que no hay que pagar por la conexión a la red eléctrica ni por la electricidad generada. En resumen, un sistema de energía solar aislado es una solución ideal para aquellos lugares donde no hay acceso a la red eléctrica o donde la conexión a la red es costosa o inestable. Con un sistema de energía solar aislado, se puede generar electricidad limpia y renovable de forma independiente, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y reduciendo la huella de carbono. Acércate a tu asesor comercial AgroEnergy. Juntos encontraremos una solución para tu proyecto energético en tu huerta, negocio o casa.